Salve sombras en la pared, las tinieblas ganaron otra vez Su sonrisa compró la visa para el abismo de tu avaricia Todo el poder te concedieron tus sentencias al cordero Falsos contratos, vanos deseos, almas en pena se van uniendo a vos En tus ojos la maldad se filtra Almas en pena, como un manjar devora sin piedad Devora sin piedad Maldad no tiene precio aunque quieras discutirlo El ángel que tu rostro vio El infierno se ganó Sin remedio, sin remedio, el infierno se ganó Sin remedio, el infierno se ganó En tus ojos la maldad se filtra Almas en pena, como un manjar Devora sin piedad Devora 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 Gracias.